La verdad, debemos de tener mucho cuidado con este tipo de complementos. Una alimentación balanceada es capaz de proveerle a nuestro organismo todos los nutrientes, tanto calorías, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Este tipo de complementos, solamente nuestro organismo va a absorber el 60% de ellos y el 40% nosotros lo vamos a excretar en orina. Debemos de tener cuidado con estos complementos, sobre todo en las mujeres embarazadas. Hay una vitamina, la vitamina A, que en exceso puede traer malformaciones al feto. Una dosis muy alta de vitamina A de un medicamento no recomendado por su médico puede crear serios problemas de salud, tanto en la madre como en el bebé. Si ustedes quieren saber más, por favor, consulten a su médico.